¡Aquí mire, Elena! Le damos la bienvenida a la delegación de... ¡Quim y amor! Solo vamos a llegar a la mayor de acá, el partista de Pada de Ocación, grado de plata en 50 metros, maravillosa y bronce en 100 metros libres, en el tercer abierto nacional de Pada de Ocación y primer abierto internacional de contratación 2023, esta cabellera de nación del Departamento de Quimino. ¡Aplausos! Con un aplauso por la delegación de Figuilón en estos Sextos Juegos para el presidente del 2020. ¡Gracias! 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 Muy bien, quisieran este emocionante festín de la noche de hoy los jueces...